Buenas tardes. Saludo ahora en la línea a José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Hola, que se los haga. Buenas tardes. Bien, pues sabemos que es un día importante tanto para los consumidores como para las empresas. ¿Expectativas? Bueno, mira, la expectativa es que este programa que lo inició Concanaco en 2011 tenga mayor y mejores pronósticos de venta que, como ha sucedido cada año, para este año se espera que las ventas anden por el orden de los 97 mil millones de pesos, que eso representa un incremento del 5% con respecto a las ventas de 2017 que fueron de casi 93 mil millones de pesos. También se espera que participen alrededor de 70 mil empresas, que es el estimado de las que podrían participar de acuerdo al registro que han tenido a través de las cámaras de comercio de todo el país. Concanaco participa con sus 255 cámaras en los 32 estados y tienen participación una gran parte de las 725 mil empresas que están afiliadas a esta confederación. Bien, ahorita escuchábamos a nuestro reportero hablar sobre esas expectativas de inversión a fin del año por parte de las empresas y de un mayor gasto del consumidor después de que ya pasan las elecciones aquí en México y también después de este importante anuncio del acuerdo comercial en Norteamérica. Sí. ¿Qué expectativas tienen para el cierre del 2018 en cuanto a inversiones, en cuanto al mayor gasto del consumidor? Con relación al buen fin, esperamos que cumpla el propósito para que pueda diseñar este programa, que es anticiparse a las ventas navideñas para un consumo más responsable. Concanaco tiene que reconocer que mucho ha crecido este programa gracias al apoyo también de la Secretaría de Hacienda que adelanta una parte del aguinaldo para estas fechas a efecto que dispongan de la liquidez suficiente los consumidores y puedan programarse. De este modo lo que se pretende es que no se aliente un consumismo sino que lo que de todos modos vas a necesitar, lo que necesita la casa, la familia, el propio consumidor, que lo pueda programar para hacerlo con anticipación. Y es así que desde semanas antes del buen fin, y por eso se lanza con esta anticipación, los compradores visitan las tiendas, comparan precios y ya están listos para lo que comprarán cuando salgan con los mejores precios que pueden obtener en cualquier época del año. José Manuel, muchísimas gracias y nos quedamos con algo importante que nos acabo de decir, consumo responsable aquí en México. Así es. Gracias, un abrazo. Adiós. Adiós.